Bien, estamos ahora con nuestro siguiente entrevistado, estamos hablando del abogado especialista en minería, Steve Gamboa, para hablar sobre la situación minera en nuestro país. Steve, buen día. Le saludo Javier Méndez, bienvenido a Unnoticias. Buenos días. Buenos días Javier, un gusto saludarte y un gusto saludar también a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Un gusto también, Steve. Cuéntanos, ¿no? En este primer año del gobierno de Novoa, la inversión privada, según varios analistas, no ha despegado, excepto en la minería, ¿no? El monto de esta inversión extranjera, directa, y de los contratos de inversión cayó, se menciona, hasta junio de este año, pero la minería ha sido a la excepción con la firma de contratos de explotación de cascabel, por ejemplo, que podría convertirse en la mayor mina de cobre de Ecuador, entre otras más. Pero, ¿goza realmente de salud la minería en nuestro país, Steve? Te escuchamos. Gracias. Mira, algunas ideas para compartir con ustedes. La primera, el gobierno tuvo unos mensajes muy potentes con relación a una visión favorable hacia el sector minero. De hecho, recordarás que a inicios de este año, el presidente Daniel Novoa estuvo en Canadá, precisamente en Toronto, participando en la feria más importante para prospectores y exploradores mineros del mundo, el PDAC, en la cual, la primera vez que además un presidente de un país comparece en esa feria, y eso fue un mensaje potente, un mensaje favorable hacia la visión del sector minero. En el transcurso del año, no solamente cascabel ha sido una negociación exitosa por parte del gobierno, también se ha logrado, y se anunció hace poco por la viceministra de Minas, haber llegado a un acuerdo de cierre de negociaciones para el proyecto Cangrejos, que es otro proyecto muy importante, una mina de oro en la provincia del Oro, muy importante, que se tendría que desarrollar en los próximos años, que equivale con una inversión mayor a los 2.000 millones de dólares también. Y no solo eso, también se ha logrado, en algunos casos, obtener negociaciones que se están retomando y potenciando por parte del gobierno para ampliar, por ejemplo, la mina Mirador, la mina de fruta que pertenece a la empresa corriente. Es decir, no solamente la producción minera se ha mantenido en el caso de las dos minas de gran escala, Fruta del Norte y Mirador, las que se han visto un poco complicadas más por el tema energético que por decisiones mineras, sino que también se ha logrado cerrar negociaciones para dos proyectos que se convertirán, ojalá pronto, en minas de gran escala. Con esto, el parque de minas de gran escala se incrementaría a cuatro minas y no a dos en los próximos años, pero además se logró cerrar la consulta ambiental para el proyecto Curipamba, a cargo de la empresa Salazar Resources, que tiene una inversión comprometida de más o menos 400 millones de dólares. Entonces, han habido noticias positivas para el sector minero en la gran y mediana escala. Ahora, Steve, hablabas de comprometido. Por otro lado, precisamente, ¿cómo se podría comprometer todos estos proyectos ante un nuevo gobierno, ante las elecciones ya que se vienen en febrero del 2025, o podrían gozar de estabilidad más allá del gobierno de turno que llegue? Pero mira, una cosa importantísima para quienes nos ven es entender que el sector minero es un sector de largo aliento. Los proyectos de minería no se desarrollan en corto plazo. Todos los que hemos estado comentando, tanto las minas como los proyectos que están en desarrollo, iniciaron su exploración hace más de 25 años. Es decir, el proceso que toma la identificación de una zona enriquecida y llegar a que tenga reservas, tenga factibilidad, sea económicamente viable, y se pueda convertir en una mina que llegue a negociarse con el Estado, toma más de un par de décadas. Entonces, lo más importante es que el sector minero no se vea afectado por los cambios de gobierno. No sabemos, todo proceso de elecciones trae incertidumbre, pero el sector minero se potencia no en la incertidumbre local, sino en la demanda de minerales. Somos un país muy afortunado, tenemos oro, tenemos cobre, y tenemos otras reservas también de otros minerales que son estratégicos para la transición energética, pero también para la transición informática que estamos viviendo. Entonces, yo creo que lejos de vernos afectados por los cambios eventuales de gobierno, lo importante va a ser que esos cambios de gobierno no tengan cambios de visión con relación al sector minero. Ahora, Steve, hablemos un poco de esta mina de oro que se presume va a ser la más grande del país. ¿Cómo será Cangrejos, esta primera megamina que se construirá en la costa de Ecuador? Sabemos que será en la provincia del oro. Mira, es un proyecto muy interesante. Para empezar, empezó, como te digo, hace varias décadas atrás. Hoy estaba a cargo de una empresa que se llama Odin Mining. Esta empresa cotiza en bolsa canadiense, y pretende implementar los más altos estándares tecnológicos, no solamente en el tema de extracción, sino también en el tema ambiental. Pero mira, hay algunas cosas interesantes para tener en cuenta, no solamente con lo que acaba de lograr el gobierno con la firma del cierre de actas de negociaciones del proyecto Cangrejos, sino también hay que tener en cuenta que el Estado mismo, y en particular el gobierno, tiene un brazo ejecutor para la actividad minera. Este brazo ejecutor es la empresa nacional minera, la Enami. Y la Enami también hizo anuncios importantes en el transcurso de este año. Enami ha cerrado tres contratos de acuerdos comerciales con empresas premium a nivel mundial, con Barrick, que es la productora de oro número uno del mundo, y la número tres de plata del mundo. Con Hancock Prospecting, que es la productora de hierro más importante de Australia, una de las más grandes del mundo también. Y finalmente con Solary Resources, que es la dueña de Guarínse en el Oriente Ecuatoriano. Es decir, no solamente la iniciativa privada ha logrado alcances importantes en el actual gobierno, sino que también la empresa nacional minera ha logrado acuerdos comerciales que superan, que superan los 150 millones de dólares en compromisos para exploración con empresas de renombre mundial como Barrick, Hancock y Solaris. Lamentablemente, y esto como un dato, lamentablemente la Asamblea Nacional, y en particular unos integrantes de la Asamblea Nacional, han iniciado un supuesto proceso de fiscalización que más bien atiende a entorpecer lo que está logrando la empresa nacional minera y entorpecer el desarrollo del sector minero en general. Pero hay que tener en cuenta estos temas importantes. Me decías, ¿cómo lo ha visto el gobierno del sector minero? Pues lo ha visto con optimismo, me parece que lo ha visto con acciones claras, no solamente con resolver los temas como cascabel y como cangrejos, sino que su propio brazo ejecutor, la empresa nacional minera, también haya alcanzado acuerdos comerciales con empresas internacionales de renombre, es también un mensaje importante hacia el sector global. Esta firma se entiende que se espera ya para enero del próximo 2025, es decir, ya en pocas semanas más. Pero con estos finales del próximo año, es decir, 2025, comenzaría la construcción de la mina y también para 2029 se prevé, se esperaría que comiencen las primeras operaciones. ¿Dan las fechas o esto se podría adelantar en el tiempo? Mira, lo que tiene que lograrse para desarrollar la mina incluye varios aspectos. En el caso de cangrejos, que ellos hayan firmado el acta de acuerdo de cierre de negociaciones y que eventualmente, a inicios del próximo año, firmen el acuerdo de explotación, lo que le permite a ellos es ir al mercado internacional y a través del mercado internacional captar capitales para el desarrollo de ese proyecto. Entonces, ahí hay una sensibilidad. Si bien ellos están planificando empezar construcción a finales del 2025, va a ser el mercado internacional, la visibilidad favorable que el Ecuador tenga, los potentes mensajes favorables a la inversión extranjera, la certeza, la seguridad jurídica, lo que va a lograr que esta empresa pueda levantar ese capital y directamente o a través de un tercero, porque esto es muy común, las alianzas de compra de proyectos en esta instancia, se desarrolle la mina cangrejos. Yo creo que los tiempos dan, administrativamente dando dan, en los consultas ambientales y procesos ambientales se logran también, los tiempos se cumplen, pero lo más importante es tener el capital. Y el capital va a depender siempre de la sensibilidad del mercado internacional. Steve, ahora hablemos un poco de la mina mirador, ¿no? La segunda fase no sería posible si la empresa no construye su propia planta de generación eléctrica, ya advertía el gobierno. ¿Cómo se resolvería este tema con la mina mirador, no? El gobierno lleva varios días de negociaciones con esta minera ecuacorriente por la autogeneración, pero no hay resultados, según el viceministerio de Minas. Mire, hay un tema interesante tener en cuenta. Esta necesidad por parte del gobierno actual de que los proyectos mineros generen su propia energía no está en la ley. No nace de una obligación de la ley. La ley de minería ni el contrato de explotación ni ninguna de las condiciones regulatorias del Ecuador exigen que un industrial, sea cual fuera su actividad minera, siderúrgica, de transformación de materia prima, tenga que tener autogeneración. Eso no existe. En el caso específico del mirador, sí había la obligación de construir una hidroeléctrica. Es decir, cuando negoció la empresa con el Estado, la empresa aceptó, y esto es un tema particular de esa negociación. Y luego, durante el tiempo de ejecución de esa primera etapa del mirador, decidieron no construirla a cambio de otras inversiones. Eso es un error. Y eso el gobierno nacional está buscando corregirlo. Porque si bien el mirador puede gastar su dinero en la inversión comprometida, debe cumplir también estas obras complementarias que son vitales, en el caso particular de la hidroeléctrica, que tenían que construir para atender necesidades de la comunidad. Porque nunca se pensó, y esto es también importante tenerlo en cuenta, que esa hidroeléctrica cubre la demanda del mirador. Porque el mirador demanda más energía que lo que esa hidroeléctrica le iba a proveer. Más bien esa obra estaba dirigida a proveer de energía a sectores que hoy no lo tienen, o que nos resulta muy costoso llevársela. Pero para la fase 2, el gobierno ha sido muy claro y ordenado que tiene que tener autogeneración. De hecho, esta imposición pretende imponérsela a todos los proyectos mineros. Yo, particularmente, veo esto con malos ojos. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo una época de estiaje donde no estamos cubriendo la necesidad, la demanda nacional de generación de energía. Pero esto es un tema circunstancial. La capacidad instalada de hidroeléctricas en el Ecuador supera por creces lo que el Estado necesita. Y lo que se requiere es potenciar el parque térmico como respaldo, que es algo que no se hizo oportunamente, que se pretende hacer ahora, y que nos está pasando la factura. Pero eso no significa que no tengamos como Estado suficiente capacidad de generación eléctrica para atender no solamente mirador o fruta del norte, mirador, fruta del norte, cascabel y eventualmente cangrejos. En nuestra capacidad instalada de generación están cubiertos. No deberíamos exigirles que tengan generación propia porque esto encarece los proyectos y espanta la inversión extranjera. Es un poco lo que mencionábamos hace un momento. Las condiciones no deben cambiar a medio camino para que los proyectos puedan desarrollarse porque estos proyectos se conciben levantando capitales de los mercados internacionales. Ahora, Steve, también a la par, las decisiones del gobierno, de Daniel Novoa, para impulsar la minería industrial, elevan de alguna manera la tensión social. Vemos que hay veces, sí, y a veces también, de que crece la oposición de comunidades indígenas y también de activistas. ¿Cómo es de aquí entonces el análisis para también un poco suavizar estas tensiones con los medioambientalistas? Hay un tema importante a tener en cuenta, y esto lo voy a decir desde la visión personal. Lo que existe es mucho prejuicio hacia la actividad minera, pero prejuicio enfocado y dirigido por sectores del ambientalismo, entre comillas, que realmente lo que tienen es una agenda propia, que se nutre económicamente de hacer oposición a los proyectos mineros. Y esto te lo digo con absoluta certeza, porque conozco no solo las minas en operación, conozco los proyectos mineros que se van a convertir en minas eventualmente, pero además conozco las minas que están operando en el sector de pequeña minería, que es un sector importante para el Ecuador, que implica casi mil millones de exportaciones anuales. Y en ninguno de estos lugares tú encuentras oposición genuina a la actividad minera. Por el contrario, lo que encuentras son comunidades integradas económicamente al desarrollo de la zona donde se está generando ese proyecto. Lo que sí existe es una oposición cómoda, que se da desde las grandes ciudades, y entonces tú ves grupos de activismo Amazonía Vive, Frente Antiminero, Yasunidos, que desde la comodidad de Quito, de Guayaquil, desde la comodidad del Internet, desde la comodidad de todas tus necesidades básicas atendidas, financian nuestra actividad en contra del sector minero o del sector petrolero, porque así se nutren ellos. Pero desde el territorio tú no encuentras, y te invito además desde esta posición cómoda, que yo también tengo en este momento desde una oficina, a ver el territorio con certezas. No existen oposiciones a la actividad minera, no hay proyectos cerrados, no hay proyectos paralizados. Todo lo contrario, cada vez que hacen una consulta ambiental, una consulta, bueno, eventualmente en los procesos de consulta previa, cada vez que los gobiernos y las autoridades asisten al territorio, no encuentran oposición a los proyectos mineros. Encuentran cercanía a los proyectos mineros, actividades económicas enlazadas. Steve, ahora Estados Unidos también se ha mencionado que va a dar 7.6 millones de dólares a Ecuador para combatir la minería ilegal, el narcotráfico, además enfrentar a esta minería en nuestro país. Estos fondos también servirán para mejorar el control en los puertos considerados soportes del narcotráfico. ¿Es tanto así? ¿Realmente va a poder realizarse de esa manera? Mira, 7 millones de dólares para ese combate es nada. Agradecemos, por supuesto, cualquier cortesía de parte de un gobierno extranjero que nos quiera ayudar, pero realmente es poco. Ahora, para combatir la minería ilegal, y esto lo hemos venido diciendo en diferentes espacios, no solo se necesitan operativos, controles militares y territorios, eso resulta muy costoso, y se convierte en un juego de gato y ratón, donde la autoridad de control o la fuerza pública tiene que estar persiguiendo lugares de difícil acceso, de economía informal. El control debe empezar por casa, el control debe empezar por fortalecer las entidades, la institucionalidad, el control del Estado, y mira que esto es importante porque fue este gobierno quien corrigió el error del gobierno del presidente Moreno, en el que se decidió unir a las agencias de control, que en un momento se unificaron, la de electricidad, la de hidrocarburos y la de minería, lo mismo que pasa con el ministerio, que también es un error, las agencias fueron unificadas, y de presupuesto de tres convirtieron a una, ahora se volvieron a separar, y ya inició un proceso de institucionalidad sobre la agencia de control. Esto es una oportunidad para el Estado, porque asignándole justos recursos a esa agencia, que está ahí controlando a una actividad que exporta más de 3 mil millones de dólares al año, podemos empezar, no solamente con los puertos, podemos empezar desde los mismos funcionarios, porque no puede salir un gramo de oro, no puede salir una libra de cobre del Ecuador, si no sale con un certificado de origen, otorgado por la agencia de regulación y control. Y es ahí donde se prestan para grandes irregularidades, porque ese control es ineficiente, por temas de temor, por temas de corrupción, por temas de falta de recursos. Pero si todo sale por frontera, porque es que el cobre guardado no sirve, el oro guardado no sirve, hay que sacarlo, hay que venderlo, y efectivamente los EDOs, lo que logran a través de estas estructuras, es lavarlo como una moneda global. Requiere salir esos certificados de origen debidamente controlados, certificados validados, y es ahí donde, insisto, por temor, corrupción o falta de recursos, el Estado está fracasando. Querer es poder, dice algún sabio por ahí, además de la voluntad y de la capacidad política. Steve, muchísimas gracias por la entrevista, daba la invitación a una próxima ocasión. Está un gusto, que tenga una línea de mañana. Steve Gamboa, abogado especialista en minería, analizando la situación minera de nuestro país.